Se los puedo grabar, ¿no? Sí, grábalos. No dejérselo, no. Una vez escuchando a los cifras, ya se fijamos al público para que vente en silencio. Recordarles que las fotos de la cajada por detrás del que es el área en donde está realizando su recogido. Permiten que se invita a los salvos de familia que puedan poderse dar a las lejitas si les parecen o si se encuentran muy cómodos. Adelante. ¿No se los desecho? Gracias. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! el paso, ya. Marcar el paso, ya. Arco, ya. Estudia a la derecha, ya. Estudia a la izquierda, ya. Cinco más, se aprende, ya. Mácarlo a un lado, ya. Con la derecha, ya. Mácarlo a un lado, ya. Arco, ya. Mácarlo a la derecha, ya. Arco, ya. Mácarlo a la izquierda, ya. Arco, ya. Arco, ya. Con la derecha, ya.